19 candidatos han pedido seguridad especial, ¿no es ridículo? O sea, él te dice que te va a dar seguridad, pero en campaña lo tienen que cuidar a él. Oscar Pantoja II. En Michoacán, 19 candidatos a puestos de elección popular han solicitado protección personal para llevar a cabo sus campañas en diversos municipios. Sin embargo, solo a 17 se les ha brindado apoyo hasta el momento. De estas personas que se encuentran en la contienda, siete son de competencia federal. Por ello, el acompañamiento lo brinda personal de la Guardia Nacional. Los otros diez restantes, el apoyo que se les brindó fue con personal de la Guardia Civil, que tendrán a bien brindarle las garantías de seguridad en este proceso electoral. Son 19 candidatos que han solicitado ya seguridad en sus campañas. De estos puedo decirles que 17 han sido atendidas. Siete que son de competencia a través del protocolo federal del INE, que están asegurados, resguardados, su seguridad con la Guardia Nacional. Y diez con la presencia y el apoyo también del gobierno del Estado de la Guardia Civil. Dos llegaron ayer y ya se giraron a seguridad pública. Seguramente hoy mismo quedará ya también con la seguridad de la Guardia Civil del Estado de Michoacán. En lo que respecta a las dos solicitudes, aún sin atender, son recientes y se espera que en próximas horas se tengan cubierto a los aspirantes que así lo están solicitando. Entre ellos está la solicitud de Alfonso Martínez Alcázar, que ha pedido que la misma policía Morelia sea quien le brinde la seguridad. Con imágenes de Rodrigo Díaz, Oscar Pantoja II, Grupo CB.